La tarde de este domingo 14 de enero fueron encontrados tres cuerpos en avanzado estado de descomposición flotando en un río de la comunidad La Fe del municipio de Laguna de Perlas en la costa Caribe Sur. Los cuerpos fueron encontrados por pobladores de la zona y fueron identificados como Chris Cooper Enríquez de 20 años, Jairo Humphreys de 26 años e Ignacio Casanova de 23 años. Los tres pescadores fueron reportados como desaparecidos. Familiares indicaron que al momento que los jóvenes se disponían a salir a la faena de pesca, unos sujetos armados se los habían llevado con rumbo desconocido. De manera preliminar, se estima que se trata de un asesinato, puesto que supuestamente los cuerpos presentaban signos de violencia. Debido al avanzado estado de descomposición, los cuerpos fueron enterrados inmediatamente. Habitantes de la comunidad de Hallover se encuentran concernados ante este triple asesinato y luego de sepultar a los jóvenes se desataron hechos de violencia. Dos viviendas fueron incendiadas la noche de este domingo. Según pobladores, son propiedad de las personas supuestamente involucradas en el asesinato. Serán las autoridades los que realicen las investigaciones para dar con los responsables de este crimen.